Por medio de su perfil de Facebook, el alcalde de Buenos Aires de Pontarenas, José Rojas, indicó que nuevamente se restableció el servicio de recolección de desechos. Explicó que el Departamento Legal de la Municipalidad es el que tiene a su cargo por muchos años el trámite de la exoneración del pago del impuesto de la propiedad de los marchamos de los vehículos de la institución. Trámite que afirma se hizo el 20 de noviembre, pero a la hora de hacerlo se cometió un error en el fundamento legal, lo que provocó que la solicitud de exoneración no llegara a la oficina que le correspondía al trámite. Y no fue hasta el 22 de diciembre que se pudo identificar el error, cuando ya no había nada que hacer, por lo que para el servicio de recolección se contrató vagonetas para que dieran el servicio y el lunes fueron hasta San José al Ministerio de Hacienda hasta lograr la exoneración y el pago de los marchamos. Por ello ya los camiones y una vagoneta están trabajando desde las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde para restablecer el servicio en Buenos Aires de Punta Arenas.